¿Cómo tener cientos de clientes y ganar miles y miles de dólares en un día? Gracias a las redes sociales. Te voy a explicar las estrategias. Digo una mentoría de mi equipo de más de 50 minutos de cómo se hace, cuáles son las estrategias y cómo lo puedes hacer. Hablo de Reels, hablo de cómo hacer TikToks, hablo de publicaciones, hablo de cómo hacer historias, hablo de todo lo que necesitas para que tu Instagram y tus redes sociales sean una bomba. Así que presta atención hasta el último minuto del video. No olvides suscribirte al canal y comentar este video. Ahora, ¿por qué la parte de las redes sociales es mega importante? Es tu nuevo currículum. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate que tú quieres ir a un restaurante y tú estás decidiendo a cuál restaurante ir. O sea, tú estás pensando a cuál restaurante es el que voy. Y tenemos al restaurante número uno. Y el restaurante número uno, ¿cómo es? Es un restaurante, o sea, súper, no tiene fotos de perfil, ¿verdad? No tiene imágenes. O sea, es un restaurante que se ve súper, súper feo el perfil de Instagram. Y luego el restaurante, el B, el número dos, ¿verdad? Es un restaurante que tiene, sube fotos de todos los clientes que van todos los días, ¿verdad? Sube sus platillos, tiene reel de sus platillos. O sea, mejor dicho, tiene un gran perfil. Ponga más que en el chat, ¿a cuál de los dos restaurantes usted iría? O sea, al número uno se va a una nueva ciudad y le dice, mira, te recomiendo esos dos restaurantes, el uno y el dos. Y el uno no tiene perfil. La última publicación fue hace dos meses. No sube ninguna historia. No tiene el menú. No tiene el horario. O sea, mejor dicho, usted dice, o sea, hasta uno se pregunta, ¿será que todavía están abiertos? ¿Cierto? Entonces, obviamente, al que irías es a, vamos a ver acá, al que irías es al restaurante número dos, el que tiene todo bien hecho, ¿cierto? Entonces, tú tienes que convertirte en el restaurante número dos del negocio, de la compañía, de tu equipo, de la industria. Tú tienes que hacerte muy bueno, muy buena en redes sociales. Quiero que anotes esto en tu cuaderno. Negocio que no está en internet es un negocio que no existe. Negocio que no está en internet es un negocio que es simple y sencillamente no existe. Es nulo y no hay. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Debes de ser existente. Y yo uso una palabra muy buena que a mí me gusta y es omnipresente. Y es uno de los puntos que estoy hablando acá y, de hecho, acá lo tengo. Es, debes de buscar la omnipresencia. Y yo quiero que te enfoques no solamente en Instagram. Instagram es importante. O sea, Instagram es un muy buen recurso. Pero debes de usar WhatsApp. Debes de usar Facebook. Debes de usar Telegram. Debes de aparecer en todo. Debes de, lo que subes en TikTok, debes de usar TikTok. Debes de usar las historias de TikTok. Debes de usar, debes de usar los TikToks. Y lo que subes en TikTok, lo subes en Reels. Es la primera vez, MrBeast, la persona que más gana dinero con redes sociales, la persona más viral, MrBeast, dijo que vivimos en una era privilegiada, en la cual un contenido que tú subes a, por ejemplo, a Instagram, el mismo contenido lo puedes subir a Telegram, lo puedes subir a TikTok, lo puedes subir a WhatsApp, lo puedes subir a Facebook. Entonces, búscase. Y lo puedes subir a YouTube. En shorts. Debes de buscar ser omnipresente. Aparecer en todas las redes sociales. Así que ponganme acá en el chat, familia, ¿quiénes de ustedes van a ser omnipresentes? Ponganme un 1-1-1 en el chat. Si tú vas a ser omnipresente. O sea, si mejor dicho, tú vas a aparecer en todo lado. Ponganme acá en el chat. Ponganme aquí en el chat. Si tú vas a aparecer en todo lado. O sea, si tú vas a estar en todas las redes sociales. Si una vez una socia me decía, Danilo, tú me apareces en todo lado. O sea, yo abro mi TikTok y ahí estás. Abro mi Telegram y ahí estás. Ahora mi Instagram y ahí estás. Y así es como debes de ser. Aparecer en absolutamente todo lado. Ese es el primer punto. Buscar ser omnipresente. Aparecer en todo lado. Ahora, para buscar ser omnipresente, tú debes de entender algo. Y es, y yo quiero que tú lo anotes ahí, tú debes de perder el miedo al rechazo. Les voy a hablar un poquito del mindset y luego les voy a dar ideas de contenido. Luego les voy a dar de qué subir, etc. Luego les voy a dar todo eso. Pero el primer paso que les quiero dar acá es la mentalidad. Entonces, la primera parte de la mentalidad es la omnipresencia. La segunda parte de la mentalidad es debes de perder el miedo a la crítica. Quiero que lo anotes. Debes de perder el miedo a la crítica. Debes de perder el miedo al rechazo. Debes de saber que la gente está a criticar por todo. Y algo que yo entendí es que la pena es que el miedo no paga. Pongamos aquí en el chat o yo, 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 yo. Quien está de acuerdo conmigo que el miedo, que la pena no paga. O sea, la opinión de alguien más no te va a hacer menos a ti. Te hago una pregunta. Si a ti por subir historias, subir videos, subir contenido, te van a pagar miles de dólares, ¿importa la opinión de alguien que no gana eso? Pongamos aquí en el chat. No importa la opinión de alguien más. Entonces, yo te lo digo porque al inicio yo era como, no, ¿será que subo? ¿Será que no subo? O sea, era como, ¿verdad? Como, ¿será o no será? Tienes que lanzarte. Entonces, primer punto era omnipresencia. Segundo punto es perder el miedo al rechazo. Y tercer punto es, familia, yo quiero que tú lo anotes y es el último, la última parte mental que te voy a dar. Es acción masiva imperfecta. Acción masiva imperfecta. Debes de subir contenido de manera masiva y de manera imperfecta. A eso yo le llamo la técnica AMI. ¿Verdad? AMI, A-M-I. Acción masiva imperfecta. Lo que significa AMI es no importa que al inicio no sea perfecto. De hecho, yo quiero que tú notes eso. Al inicio, la cantidad importa más que la calidad. Es más, para poder llegar a la calidad necesitas pasar por la cantidad. Tú no puedes sentarte y decir voy a hacer el TikTok perfecto o voy a hacer el reel perfecto y esperar una semana para subir un reel, para subir un TikTok. No. Lo que tú debes de hacer es simplemente llegar y subir muchos TikToks, subir muchos reels. Yo te voy a dar varios números hoy, te voy a dar varios consejos en publicaciones, en historias, en reels, en lives, en todo lo que puedes subir en redes sociales, te voy a dar tips en cada cosa. Pero el mayor tip en general es entender que debes de actuar masivamente. Cuando tú ves a una persona que tiene muchos seguidores, tiene millones de seguidores, probablemente tú al inicio ves y dices como, ok, él sube un post a la semana, sube un reel cada tres días y lo sube de manera perfecta, ¿verdad? Y parece que está grabado con una cámara esa del cine. O sea, tú lo ves y dices, wow, te quedas impresionado, ¿verdad? De la calidad de ese tipo de personas que hoy en día tienen millones de seguidores. Pero eso es porque hoy ya ellos pueden contratar a un editor, ya ellos pueden contratar a un camarógrafo que los siga a todo lado, ya ellos pueden contratar a las máquinas, a los maquillistas y ya tienen una base de seguidores, la cual, sin importar lo que ellos suban y con la cantidad que suban, van a tener millones de visualizaciones. Entonces, lo que tú debes de hacer es no caer en el error de compararte con un mega influencer. No te compares. Eso es otro tip. No te compares. Muchas veces no subimos algo porque no salimos perfectos. Muchas veces no subimos un contenido porque decimos, no, es que eso no está bien editado o no suena como yo quiero. Tampoco te digo que subas algo así feo al propio. No te digo que subas contenido malo al propio, pero que el hecho de que no sea perfecto no te detenga. Es más, muchas veces la gente conecta con contenido real, con contenido que no está mega editado. De hecho, una de las decisiones que yo he tomado y una de las cosas que yo he hecho últimamente es, sí subo contenido editado, sí subo buen contenido, pero además de ese contenido editado y superproducido, subo contenido, yo lo grabo en el espejo, en la cámara, hablando, porque eso va a conectar. Entonces, tú que estás empezando, no te preocupes por hacer la foto perfecta, la historia perfecta, que se vea increíblemente bien. No, debes de actuar masivamente. Quiero que te pongas aquí en el chat un yo, 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 yo. Si tú vas a actuar de manera masiva, pongas aquí en el chat un yo, 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 yo. Tu real perfecto, tu real perfecto, va a salir luego de muchos reels. ¿Sí me, si me explico? Es igual como con las otras habilidades del negocio. Por ejemplo, la habilidad de presentar. La habilidad de presentar te va a salir bien luego de hacer muchas presentaciones. Y no es que tú te vas a parar al frente y vas a hacer una presentación horrible al propio, obviamente no, pero tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú haces la, tú haces la presentación y poco a poco va mejorando. Esa tiene que ser tu mentalidad. Entre más hagas mejor. De hecho, Mr. Beast, yo aprendo de los grandes y Mr. Beast, uno de los más tome redes sociales, como te estaba hablando ahora, uno de los consejos que él da es contar hasta el primer 100, hasta que tengas 100 videos. O sea, haz 100 videos y luego los siguientes, ahora sí buscas cómo hacerlos bien. O sea, tus primeros 100 videos deben de ser, mejor dicho, prueba. Debes, y yo te hago una pregunta, ¿cuántos Reels has hecho? ¿Cuántos TikToks has hecho? Si tú subes uno por los, o uno consistente por los próximos tres meses, uno al día te va a tomar tres meses y más para llegar a esos 100. Te hago una pregunta, ¿cuántos llevas? Pongo aquí en el chat un yo, 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 ¿quién de ustedes va a contar hasta los 100? Haz 100 y luego revisas. Haz 100 videos y luego ves qué mejoras. Con, con una base ya de que, ok, hice 100, ok, hice 100 videos, ahora sí puedo ver qué mejora en este, qué mejora en el otro. Pero familia, al inicio, no te estreses, no te frustres, no trates de hacerlo perfecto. Y de hecho, ahora que estaba hablando de las habilidades, ponganme acá en el chat, ¿quiénes de ustedes ya han visto mi lista de reproducción de las habilidades? Ponganme acá en el chat, ¿quién ya lo ha visto? O además, les quiero hacer la pregunta, ¿quiénes de ustedes quieren ver? ¿Cuántos de ustedes quieren repasar? Y ahí estoy, ahí de fondo. ¿Quiénes de ustedes quieren repasar mi lista de habilidades? Son, de hecho, seis videos de habilidades básicas, ponganme acá en el chat, ¿cuántos de ustedes les gustaría? Ok, de paso se suscriben ahí al canal. Ok, les voy a pasar, familia, les voy a pasar la lista de habilidades. Como te digo, son seis habilidades, cómo prospectar, cómo presentar, cómo observar, cómo hacer seguimiento, cómo hacer plan de acción, cómo promover eventos. Aquí te lo voy a pasar. Ahí está la lista de reproducción. La puedes ver en el chat de Zoom. Ok, ahí está la lista de reproducción de todas las habilidades. Y de hecho, también, familia, tengo más de, tengo más de 100 videos de valor de Network Marketing en específico. Ponganme aquí en el chat, ¿cuántos de ustedes les gustaría mentorearse, de verdad, con esos 100 videos? Eso está ahí, está en YouTube, está completamente gratis. Te lo voy a pasar, pero cuando tú dígate qué aprendo, dónde puedo aprender, te lo voy a pasar acá para que simplemente puedas repasar más, verdad, de la info que les estoy dando hoy, que la puedas repasar. Ponganme aquí en el chat un 777. ¿Quién va a repasar esa información? ¿Quién la va a estudiar? ¿Quién tiene tarea, verdad? Después de esta mentoría, pues vas y repasas las habilidades básicas y vas y ves todos los entrenamientos. Entonces, para repasar un poquito la parte mental, te hablé al inicio del tema de ser omnipresente, estar en todo lado. Número 2, nada de miedo al rechazo. ¿Ok? Debes de buscar acción masiva y imperfecta sin compararte. ¿Ok? Ahora, te quiero dar un plan de ahora sí qué hacer. Y quiero que te tomes estas métricas que te voy a dar, te las tomes por lo menos por este mes de noviembre. Hoy estamos 14 de noviembre, ¿verdad? Estamos a 16 días de que termine el mes. Entonces, ¿cuántos de ustedes se comprometen a hacer todas? Les voy a dar varias métricas y les voy a dar varias cosas, varios parámetros que hay que hacer. ¿Cuántos de ustedes se comprometen a hacerlo estos 16 días? ¿Ok? Ahora, mira, de lo que te voy a hablar, te voy a hablar y te voy a dar tips de varias cosas. Te voy a dar tips de, por ejemplo, quiero que lo anotes ahí, te voy a hablar tips de publicaciones, de qué publicar, o sea, en tema de post, te voy a hablar de reels o tiktoks o shorts, ¿verdad? Es el mismo tipo de contenido. Te voy a hablar de historias y te voy a hablar de live. Entonces, digamos que el cuánto hacer, te voy a dar un plan de acción al final, pero voy a empezar hablando con una de las publicaciones, uno de los tipos de contenido que la gente casi no hace y es el tema de las publicaciones. Es el primero que les voy a hablar y cuando, como te digo, cuando te hablo de publicaciones, te hablo de cuando tú subes una foto o de hecho varias fotos. De hecho, una de las cosas que te recomiendo es que tú lo hagas en un modo carrusel. Ahora, ¿qué significa el tema del modo carrusel? Significa que en la misma publicación nunca subas una sola foto. subes 10 y combina las fotos. O sea, puedes subir una foto hoy, puedes subir la primera foto, puede ser la foto que te toman. Como te digo, o sea, busque cada vez ser más profesional. Cuando hablo de acción más bien y perfecta, me refiero a que vas a buscar hacerlo muy bien, pero no vas a esperar hacerlo perfecto. Pero sí, por ejemplo, cuando puedas, contrata a un fotógrafo. Cuando ya estás ganando dinero en el negocio, familia, contrata a un fotógrafo. Verdad, que ese fotógrafo te pueda tomar ciertas fotos profesionales y tú las pones de perfil. O mira a algún socio, verdad, cuando estamos en Starbucks. Cuando estamos en Starbucks y cuando estamos trabajando, pídele a un socio con una buena cámara que te tome una foto. Y sube varias, sube varias fotos en esa misma publicación. Te voy a poner un ejemplo, te voy a empezar a compartir pantalla para ponerte de ejemplo de una publicación, por ejemplo, que hice cuando fui a Panamá. Listo, ponganme aquí en el chat si pueden ver mi pantalla. Ponganme acá en el chat, familia, si pueden ver mi pantalla. Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, mira por ejemplo este post. Este post, literalmente, esa foto, sí o no, que se ve súper bien. Familia, esa foto me la tomó un amigo, literalmente, con mi celular. O sea, no tiene nada de especial. Pero, sí la edité con una aplicación que se llama Lightroom. Mira, esta aplicación es gratis para iPhone. No sé si está para Android. Tiene este logo. Busca, busca literalmente tutoriales en YouTube así de cómo utilizarla. Ahorita no voy a, digamos, ir tan lleno de cómo editar. Pero, lo que haces es que le subes los colores, le pones sombras. Ahí mismo en la aplicación lo vas a ver. Pero, entonces, esta es la foto, ¿verdad? Esa es la foto principal. Luego, un selfie, literal. Tú tienes que mostrarte, tú tienes que, la gente tiene que ver quién eres tú. No todo tiene que ser perfecto. Tú tienes que tener una esencia. Esto es literalmente una foto en el espejo. De hecho, la habitación estaba súper cool. Entonces, ahí, se ve que estamos en el W. Esta es otra foto. Estaba decidiendo cuál ponía de primera. Esta simplemente la puse de primera. Luego puse esta, que también se ve súper top. La vista de Panamá. Luego esta, igual en la habitación. Luego, literalmente, le agregué un video comiendo, ¿verdad? Que la gente viera qué es lo que estamos haciendo. Luego de eso, eso es un selfie. Una foto también en el espejo. Ahí estamos. Luego otra foto del libro que estamos leyendo y listo. Entonces, en tema de publicación, lo que yo te recomiendo que está pegando últimamente es simplemente varias fotos y puedes ponerle video. ¿Ok? Ahora, algo súper importante es que cuando estás haciendo la foto, mira qué sencillo es. Tú puedes ir a un restaurante a comer. Literalmente, vas con tu familia o vas con socios, ves una buena vista y ¡pum! Que te tomen una foto. O sea, a lo que me refiero con esto es que no tiene que ser como que profesional o esperar a que sea súper top. No, simplemente ve a un buen lugar con un celular que te tomen una foto, la editas y la subes. Lo que debes de tener es la intención. Muchas personas no tienen intención. Entonces, muchas personas lo que hacen es que tienen paradigmas en su mente de no soy bueno en redes sociales. Entonces, tal vez tú estás sentado en una mina de oro y no la estás aprovechando. ¿Qué significa eso? Tal vez tú vives a la par de un restaurante súper bueno o puedes ir a un centro comercial que tiene una tremenda vista atrás y lo único que necesitas es de pedirle a alguien de tomar una foto para subirla. Necesitas intención, familia. Y luego subes un libro que te está leyendo y luego subes el desayuno y luego subes lo que sea y aquí viene la otra parte del post. La otra parte del post que debes hacer es contar historias. Quiero que anotes eso en tu cuaderno. Cuando tú estés subiendo una publicación, lo que debes de hacer es contar una historia y ojalá que lo hagas al final del negocio. O sea, al final le puedes poner un llamado a la acción. Al final le puedes poner y si estás interesado en trabajar conmigo, mándame un mensaje por privado. O sea, lo tienes que hacer el negocio, tú lo tienes que hacer parte de tu vida. No es como algo separado. Tienes que tú ser una marca personal. Entonces, tú ves acá que aquí cuento una historia, tres días de crecimiento, estuvimos por este hermoso país, tuvimos, y cuento. Cuento cosas positivas, cuento cosas negativas. Tuvimos un tema político, protestas, y por ello nos hizo el evento, pero fueron días de full provecho. Ayer estaba pensando, ves, hice una historia, ayer estaba pensando en lo que hace, en qué es lo que hace una persona que tenga un negocio millonario y la respuesta es el negocio en el millonario es la persona y su nivel de conciencia y pa, pa, pa. Hablo tips, doy valor. Entonces, ¿qué es lo que hago en las publicaciones y qué es lo que tú debes de hacer en las publicaciones? Contar una historia y dar valor. Y luego de eso, mire lo que hice, un llamado a la acción. Ni siquiera sabía que lo tenía, pero ves que lo que te digo es lo que yo hago. Si quieres trabajar de la mano conmigo, envíame un mensaje y le pongo hashtag. No te recomiendo poner más de cinco hashtags, te recomiendo poner mínimo tres hashtags y pues que vaya de acuerdo a lo que tú estás haciendo, que en este caso es negocios digitales, etcétera. ¿Ok? Pongo la ubicación y listo. Póngame acá en el chat, familia, quién aprendió a hacer un post. Recuerda, estamos hablando de post, estamos hablando de publicación. Aún no he ido a la parte de reel, de TikTok, de nada de eso. Estamos en algo que alguien, o sea, que casi nadie veo que lo está haciendo últimamente y es algo muy poderoso porque causa que conectes incluso le puedes pagar publicidad. Ahora, hoy, por ejemplo, hoy voy a subir una foto con un Ferrari, con el Ferrari de David, de nuestro mentor David Imonite. Voy a subir una foto con el Ferrari y ¿qué voy a hacer? Voy a contar una historia y voy a dar valor. Quiero que anotes esto en tu cuaderno millonario, por favor. Por favor, en tu cuaderno millonario, que este ya casi que está lleno, debes de anotar esto. En las publicaciones cuentas historias. Cuenta historias y agrega valor. Da un consejo. Pero en modo historia, o sea, no, si me entienden, no en modo como tres consejos para autoconfianza y lo dices. No, si no dices, desde niño, yo siempre había sido una persona que no tenía confianza en mí mismo, pero aprendí papá, papá, y lo metes, metes al negocio, pero contando la historia. Entonces dices, y mientras estaban y gracias al negocio, en el que llevo ya seis meses o llevo ya un mes, aprendí tres pagos para la autoconfianza que el día de hoy te quiero compartir en esta publicación y haces y pones los consejos y al final pones, si quieres trabajar conmigo, mándame un mensaje o si quieres conocer el negocio, mándame un mensaje. Pongame aquí en el chat, por favor, un 111. Si tú entiendes este primer punto, estoy hablando de publicaciones. Pongame aquí en el chat un 111, ¿ok? Es así de sencillo. Es así de simple y cualquiera de ustedes lo puede hacer. No es nada complicado, familia. Yo empecé en serio y además, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Cuántos de ustedes quieren que vaya a mi Facebook y vea hasta abajo? Voy a ver si puedo llegar hasta el 2016. Cuando yo empecé en este negocio, ¿ok? De hecho, estoy buscando acá, no, 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 tengo tanto. Más bien, no lo encuentro, casi no uso, casi no uso Facebook, pero quiero bajar literalmente hasta el 2016 y quiero mostrarte, quiero ver si puedo poner acá las fotos, acá, listo, photo view, your photos, ok, acá estoy bajando. ¿Cuántos de ustedes quieren que les muestre acá, ponganme aquí en el chat, ¿cuántos de ustedes quieren que les muestre acá mis últimas fotos, literal? Quiero, acá estoy, aquí estoy en Facebook, estoy bajando, quiero que veas cómo fue que empezamos y esto es un principio que yo empecé a hacer desde hace, desde hace ocho años era, es el principio de subo una foto, subo una historia y doy valor, literalmente ese debe de ser tu enfoque, ok, estoy buscando acá literalmente hasta abajo para que puedas ver, no sé si las primeras fotos, pero al menos de las primeras fotos, te quiero mostrar cómo es que, cómo es que tú también, cómo es que tú también lo puedes hacer, literalmente, wow, he subido mucho, acá estoy, acá estoy bajando y quiero que veas, ok, por el momento ¿quién está aprendiendo? Póngame acá en el chat, ¿quién está aprendiendo hasta el momento? ¿quién está viendo valor hasta el momento de lo que estamos haciendo de la capacitación del día de hoy? Póngame, póngame ahí en el chat, ok, listo, lo voy a poner, lo voy a poner un ejemplo súper básico, no puede ser, quité las fotos, ahorita las voy a volver a poner, ahorita las, ahorita, el sujeto que ahorita las voy a poner, pero vamos a ir avanzando en la capacitación, mientras les dejo tareas, voy viendo las fotos, ok, les quiero hablar del segundo punto y quiero que lo anotes ahí, quiero que lo anotes ahí, el segundo punto familia y es el punto D, quiero que lo anotes, las historias, el día de hoy les quiero hablar de las historias y cómo puedes hacer las historias, cómo debes hacer las historias, qué es lo que tienes que hacer en tus historias, ok, quiero que anotes esto, cuál, cuál debe de ser el número de las historias, cuál debe de ser el número de las historias, quiero que escribas esto, al día, personalmente, yo te recomiendo que vayas entre mínimo cinco o incluso tres historias a, o sea, he visto personas que suben veinte, treinta historias, o sea, si quieres hacerlo así de masivo, pero yo creo que de tres a diez, quince historias es algo saludable, o sea, diez historias creo que no es algo que abruma demasiado a la gente que te está viendo, pero pues es algo que va a impactar a la gente, ahora quiero que anotes esto, en las historias es tu oportunidad de hacer varias cosas, lo primero es la oportunidad y quiero que anotes ahí de que la gente te conozca, eso es lo primero, o sea, en las historias como dice el nombre de historias, es el momento en el cual tú puedes hablarle a la gente, de hecho te recomiendo mucho que le hables a la cámara, he visto un montón de personas que en serio les da miedo hablarle a la cámara, familia, yo quiero que tú sepas que hablarle a la cámara, cuando tú le hablas a la cámara, tú estás creando confianza, no es lo mismo, ponte a pensar, no es lo mismo que alguien llegue y vea un video tuyo hablando que vea un video tuyo hablándole a la cámara a que simplemente vea un texto, entonces algo que y algo que yo he visto que hace la gente por ejemplo que inscriba más personas y que en serio está explotando en redes sociales es que ellos le hablan a la cámara, ok, así que pongamos aquí en el chat quién le va a hablar a la cámara, la cámara no te va a morder, un consejo que yo te doy es graba y súbelo, o sea, cuando tú estás grabando historias, graba, graba una historia y súbela, no te quedes pensando ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? ¿será que lo subo? porque luego viene ¿te acuerdas del miedo del miedo del tema del miedo al rechazo? no, ¿qué van a decir? es algo gordo es algo feo se me ve un pelo en la nariz se me ve una arruga hay filtros hoy ponte un filtro si quieres háblale a la cámara y lánzalo en las historias, ok, ¿qué te recomiendo en las historias? quiero que lo anotes esto, en las historias te recomiendo que le pongas un subtítulo muchas veces no sé si te ha pasado que estás pasando historias te sale alguien hablándole a la cámara y tú ni siquiera sabes de qué está hablando ¿te ha pasado? entonces tú eres como nada más pasas porque no sabes ni de qué está hablando pero otras veces la gente pone un subtítulo o sea pone por ejemplo vieran lo que me pasó por ejemplo o no me van a creer lo que vi hoy pongan aquí en el chat ¿cuántos de ustedes si sale alguien hablando y pone no van a creer lo que vi hoy ¿cuántos de ustedes por chismosos se quedan viendo la historia? quieres ver quieres saber qué está diciendo la persona ¿cierto? pero si solo le hablas a la cámara tal vez no te quedas viendo entonces pon subtítulos a las historias por ejemplo si tú vas a hablar les quieres contar algo a tus seguidores de no sé que te vas a Colombia ¿cuántos de ustedes pongan aquí en el chat cuántos de ustedes de los socios ya están listos para irse a Colombia? ¿cuántos de ustedes ya están ready y ya dicen estoy listo para irme a Colombia? ok pongan acá en el chat entonces ¿qué es lo que haces? listo vas a ir a Colombia entonces vas a puedes subir una historia hablando y cuando vas a subir la historia hablando ponle subtítulos y le pones les quiero contar algo personal por ejemplo les quiero contar algo personal y en ese algo personal lo que vas a hacer es contarles la historia ¿verdad? le contas la historia y le pones el subtítulo pongan aquí en el chat ¿cuántos de ustedes lo van a empezar a aplicar? ¿listo? entonces sube la historia le hablas a la cámara ¿de qué hablar en las historias? como te dije cuenta tu vida cuenta cosas que te pasan cuenta cosas personales quiero que anotes esto cuenta y muestra tus hobbies ¿quién eres tú fuera del negocio? ¿con qué app le pongo los subtítulos? pónselos en Instagram aún ni siquiera estoy hablando de los subtítulos automáticos que se ponen automáticos ahora si le quieres poner te recomiendo dos aplicaciones a todos ustedes les recomiendo dos aplicaciones lo voy a poner acá lo voy a poner acá en en el mensaje puede ser captions esa es pagada pero es muy buena y si aún no quieres pagar puede ser CapCut en esas aplicaciones tú se ponen subtítulos automáticamente ¿ok? pero ni siquiera estoy hablando de esos subtítulos que se ponen automáticamente ahorita estoy hablando de subtítulos que tú escribes en el mismo Instagram cuenta una historia ¿qué hiciste hoy? ¿cómo fue tu día? ¿qué aprendiste hoy? ¿te conectaste con mentes maestras? ¿qué aprendiste de mí mentes maestras hoy? de hecho ¿vas a Colombia? ¿qué sientes por ir a Colombia? muéstrate que la gente te conozca ¿quién es Mari? ¿quién es Mari? ¿quién es Andrés? ¿quién es Alexander? ¿quién es Sólida? ¿quién es Ángel? ¿quién es Gina? ¿quién es Angale? ¿quién es Francisco? ¿quién es Fernanda? ¿quién eres tú? ¿quién es Víctor? que sepan quién eres tú cuenta historias que haces durante el día pero obviamente lo haces envolviendo el negocio ¿me entienden? o sea cuentas que vas a ir a Colombia cuentas algo personal pero obviamente le estás poniendo inconscientemente que gracias al negocio estás yendo a Colombia ¿me entienden? todos los días familia te recomiendo que subas algo del servicio sube algo del producto algo natural o sea como hey les cuento puedes subir una historia por ejemplo hiciste un trade tomaste una alerta de la aplicación tomaste una alerta de índices sintéticos te conectaste a una clase ganaste ¿y qué es lo que vas a hacer? subes una historia hablando y dices hey les quiero contar algo ustedes saben que yo estoy en un negocio pero vieran lo que acaba de pasar acabo de ganar mi primer mi primer dinero con esta aplicación vean la siguiente historia boom subes la historia le ponen el subtítulo y el subtítulo puede decir no creen no van a creer lo que acaba de pasar ¿ok? y en la siguiente historia suben una captura de su meta trader y ponen wow 10 dólares mientras comía mi desayuno un ejemplo increíble oportunidad y ya no tienes ni siquiera que poner un llamado a la acción si quieres pero muestras el negocio contándolo pero estás poniéndole el negocio pongan acá en el chat un 111 ¿quién va a empezar a aplicar cosas así? o quieres poner los sprays hey nunca y subes una historia hablando y en la historia hablando no van a creer cómo dormí hoy boom y luego es una foto del spray o puedes tomar acá está el Forever Young quiero verme más Young entonces pongo el Forever Young subo una historia con esto se me van a quitar 10 años de encima no sé muestra el producto con Airbnb muestra el producto ok entonces cuenta historias como dice el nombre habla de la cámara pon subtítulos otra cosa que te puedo decir es anota estos testimonios anota estos testimonios tuyos y de la gente hay gente que hay gente por ejemplo que me dice Anilo pero es que yo no quiero ser canzón en mis redes sociales yo te hago una pregunta ¿tú prefieres ser canzón pero que te paguen 2 mil dólares al mes? ¿o prefieres ser suave que nadie se moleste porque no sube nada pero no ganar nada? ¿cuál de los dos prefieres? prefiere ser canzón en redes sociales canzón en redes sociales y que en serio la gente diga ok paso viéndolo a él con su negocio pero que por ese que te pasan viendo que por eso que te pasan viendo alguien se inscribe en tu negocio o no ser criticado que nadie diga nada pero no cobrar hay que hay que ser intenso en redes sociales hablar del negocio mostrar el negocio testimonios y puede ser mire tú estás en un chat probablemente donde se envían resultados entonces no esperes no esperes a simplemente llegar y ¿cómo se llama? y tú ser el que gana sino que mira el chat y pon pon una historia en texto o hablando que diga quiero que vean el resultado de mi socio y puede ser que no sea tu socio personal pero el socio del negocio el socio de MBU el socio tuyo quiero que veas el resultado de un socio en el equipo y listo pone la historia cuando alguien manda profit gané pero ¿sabes cada cuánto tienes que subir un testimonio? ¿sabes cada quiero que escuches muy bien lo que voy a decir ¿sabes cada cuánto tienes que subir un testimonio? ponme aquí en el chat ¿cada cuánto crees? ponme aquí en el chat ¿cada cuánto crees? quiero ver todos los días muy bien Isaac muy bien Ayale muy bien Fer Luis todos los días ¿sabes por qué? porque el primer día que te ve es como que te ve y dices ok está con su negocio y ve otras cosas que sales a pasear el perro que estás en el gimnasio que comes algo y listo luego mañana otro testimonio Clara recuerda que puedes subir cosas que no sean tuyas o sea que tú aún no seas tú puedes subir por ejemplo los que mandan en el chat y si aún mira esto y si aún no tienes y si aún no tienes no has visto algo en el chat pídele a tu patrocinador Ey ¿me puedes enviar testimonios? literalmente hay varios videos que personas en los eventos dan testimonios sube esos esos testimonios de hecho ahora les puedo pasar unos al chat de Whatsapp ahorita en el chat de Whatsapp de 100 diamantes les voy a pasar varios testimonios que de hecho vale vale angulo fue la crack que me los pasó te los paso te los paso súbanos hoy súbanos en todo lado pero todos los días familia porque tú no creas que alguien porque te vio hoy muchas veces creemos como es que ya le invité a mi amigo ¿verdad? ya le dije a mi amigo ya él sabe del negocio si él está interesado me va a escribir eso no pasa así él te tiene que ver una y otra 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 vez muestra testimonios ponga que haya echado un uno a uno quienes de ustedes van a mostrar testimonios familia y quiero que veas lo siguiente mira algo que también quiero que hagas estamos acá mi Instagram algo que quiero que hagas es que mientras compartes testimonios hazte estas historias destacadas de hecho yo me voy a hacer unas historias destacadas y voy a poner unas historias destacadas que digan testimonios y que lo que haces es que cada vez que subes un testimonio lo agregas en estas historias destacadas entonces yo acá tengo varias historias destacadas de hecho tengo un montón de países ahora voy a hacer otra que se va a llamar Colombia convención de Colombia y vas a ver ahí un montón pero por ejemplo acá en consejos de network marketing de MLM tengo un montón de consejos entonces puede hacer lo mismo pero con testimonios entonces y que es lo que haces constantemente constantemente puede subir una historia que diga hey que simplemente le tomas captura a tu perfil y les pones mira mis historias destacadas para que veas más gente ganando y entonces que es lo que va a pasar que la gente va a ir a verlo y acumulas un perfil y tienes ya un perfil que literalmente vende la gente va a tu perfil y vende ponganme aquí quien va a hacer historia se me está acabando el tiempo familia yo en realidad de redes sociales yo podía hablarles dos horas seguidas pero ya me quedan cinco minutos entonces tengo que correr hablamos de publicaciones hablamos de historias quiero hablarles ahora de los reels y quiero que anotes esto en todas de una vez el plan de acción familia todos los días debes de o sea si quieres crecer fuerte debes de hacer al menos dos reels o un post y un reel todos los días un post un reel o dos reels pero todos los días lo que debes de hacer son dos publicaciones dos reels familia y como haces los reels quiero que anotes esto familia hazlos en acción masiva y imperfecta en los reels anota esto si te recomiendo que uses capcode y te recomiendo que hagas dos cosas que combines dos cosas lo primero cuando estás haciendo reels combina dando valor combina un llamado a la acción pero en los dos al final de cada video haz un llamado a la acción y ya me voy a explicar haz un video por ejemplo en el cual tú hables además mira te voy a hacer un pequeño croquis acá para que sepas qué es lo que tienes que hacer en la parte de los reels mira es muy sencillo reels en los reels puedes subir varias cosas ¿verdad? están dos tipos de contenido que te voy a subir ¿ok? el primer tipo de contenido va a durar de 30 a 60 segundos ¿ok? y estos van a ser de dos estilos ¿ok? el primer estilo el primer estilo es un estilo de valor y el segundo estilo va a ser y anótalo ahí va a ser un estilo de llamado a la acción ¿ok? entonces vas a subir dos estilos de reels uno de 30 a 60 segundos y estos son y de hecho lo voy a anotar acá tú hablando ¿listo? tú hablando ¿ok? anótalo ahí tú hablando es el primero y de esos vas a tener dos estilos uno por ejemplo dando valor ¿qué es dando valor? tres cosas pero ojo quiero que lo hagas equilibrado 50% de llamado a la acción y 50% de valor o sea no todo de valor he visto personas que solo suben valor ¿quién te va a comprar si solo subes consejos? ¿quién te va a preguntar qué es lo que haces si solo subes tres tips para no sé qué tres valores no sé qué haz esto no sube valor pero también has llamados a la acción ¿qué es un llamado a la acción? directo al negocio por ejemplo hey te quiero mostrar cómo un socio mío está ganando con inversiones y una grabación de pantalla una grabación de pantalla del grupo de WhatsApp si quieres ser como él y ganar en tus primeros días mándame un mensaje lo editas en CapCut lo subes en Reels en Instagram en Facebook en TikTok en YouTube en WhatsApp en las historias en Instagram en las historias en Telegram en todo lado y el segundo tipo de Reel quiero que lo anotes ahí son Reels menos de 10 segundos y son tú haciendo cualquier cosa o alguien más o sea acá literalmente lo que vas a hacer es te voy a mostrar un ejemplo rápido antes de cerrar la llamada pero es básicamente un video tuyo con una música de fondo con un texto ponganme acá en el chat quién está aprendiendo quién lo va a aplicar quién está tomando nota de hecho te recomiendo que le tomes captura yo le voy a tomar acá una pequeña foto porque es súper importante que lo tengas claro entonces ¿cómo funciona esa estructura de Reels? muy sencillas muy sencillas simplemente por ejemplo hay videos de valor por ejemplo mira esto es un video de pleno llamado a la acción o sea aquí estoy diciendo estás en Medellín quieres no sé qué esto es un llamado a la acción de una y dura 30 y algo de segundos luego este es un video de valor doy consejos ok mira este por ejemplo este video dura como 12 segundos y me llegó lleva ya 2300 likes 131 corazones lo han compartido cientos de personas ¿y qué es? ay Danilo pero yo no tengo esos videos sí poco a poco los vas a ir teniendo otro ejemplo que tú lo puedes hacer que es más sencillo mira este este es yo haciendo cualquier cosa como te digo en el gym yo ahí estoy en el gym ¿verdad? pongo texto y listo empresario feed es el nuevo estándar ¿por qué ganar no sé cuánto? y tener 30% de grasa etcétera son videos más cortos solo música con texto ¿qué es lo que vas a hacer? ve y mira ejemplos mira videos míos mira videos de Majo mira videos de los líderes acá lo más tú la técnica la vas a desarrollar copiando ese es mi consejo copia pero lo que quiero que hagas es que tenga la mentalidad acción masiva y imperfecta ponganme aquí en el chat familia un 777 quien aprendió ponganme aquí en el chat quien aprendió quien aprendió quien aprendió el día de hoy me encanta que estén aprendiendo voy a voy a subir la grabación voy a subir este video hoy así que estén atentos ahorita más tarde lo voy a estar subiendo para que lo puedan ver y lo más importante es que practiquen familia un abrazo súper contento de estar acá y les mando un saludo bye bye chao nos vemos bye